Hola que tal amigos aquí en un nuevo video en el parque Masayoshi Ohira El parque Masayoshi Ohira es un parque de la Ciudad de México Hecho como símbolo de la amistad diplomática entre México y Japón Como pueden observar es un parque pequeño, es muy bonito, tiene un ambiente muy agradable Tiene un estilo asiático que le da un toque mágico Y si quieren venir con la familia es mejor que vengan entre semana y que sea temprano Porque fines de semana hay mucha gente y hay muchas quinceañeras tomándose fotografías y pues la verdad estorban Bueno aquí pueden observar es donde la gente viene y escribe sus nombres en candados y se jura amor eterno Aquí les dejamos una imagen Bueno eso sería todo, suscríbanse y compartan